Un nuevo 25 de noviembre nos convoca, un año especial. Desde hace cuatro años, Mujeres en Libertad se hace presente aquí y con nosotras se hacen presente todas las personas que les preocupa la violencia naturalizada, en todas sus formas hacia la mujer. Leemos una proclama e invariablemente se repiten conceptos, números, realidades. Esto es que no se ha visualizado cambios drásticos necesarios para lograr erradicar y para eliminar, aborrecer política y realmente la violencia hacia la mujer. Es cierto que tenemos la ley de violencia de género, la 19.580, proclamada en 2019 y que al fin se pudo explicitar todas las formas en las que se configura violencia de género. Muchas de esas formas, hechos que eran y son costumbres, se logra visualizar que son formas de violencia y las nombramos violencia física, psicológica o emocional, violencia sexual, violencia económica, patrimonial, simbólica, violencia obstétrica, laboral, acoso sexual, acoso sexual callejero, violencia política, violencia mediática, doméstica, comunitaria, institucional, étnica, racial. Se las define y se las visualiza. Sin embargo, no se reconoce por qué sigue sucediendo permanentemente y cotidianamente en todos los ámbitos. Violencia de género, violencia hacia la mujer, encuadra la violencia de sometimiento, de la esclavitud, de la inferioridad que se nos hace sentir. Todas esas formas de violencia tienen décadas, siglos, y se encarnan en nuestros cuerpos, en nuestros hijos e hijas y en nuestros hogares. El movimiento feminista desde sus inicios, mujeres valientes que comenzaron a gritar la desigualdad y a luchar por la inclusión, lograron que tuviéramos acceso libremente a la educación, al sufragio, a la posibilidad de tener patrimonio a nuestro nombre, a solicitar el divorcio, a trabajar, entre otros. Sin embargo, después de poco más de un siglo, debemos seguir luchando para que la violencia hacia la mujer deje de existir. Tenemos la posibilidad de trabajar y administrar nuestro patrimonio, pero sin explicación alguna ganamos menos por el mismo trabajo. Y aunque tenemos más títulos, las posibilidades de ascenso son escasas. Somos las que seguimos invariablemente haciendo las tareas de cuidado a niños y niñas, a personas enfermas, a personas mayores. Somos las que seguimos cargando con la mayor parte de las tareas del hogar. En este año tan particular somos las que más rápido quedamos sin trabajo y también las que resultamos más exigidas y presionadas con el quédate en casa y cumplir teletrabajo, cuidar a los niños y niñas que estaban en casa y las tareas del hogar. Además, la sugerencia del gobierno del quédate en casa nos encerró con la violencia. Nos hizo más vulnerables al maltratador, a nosotras y a nuestros hijos e hijas. La violencia doméstica y los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes aumentaron. Es estar totalmente expuestas y vulnerables ante el macho opresor y maltratador, varón violento, hambriento de poder. Y el presidente expresamente dice que esto es efecto colateral. Así, con esas simples palabras, dice mucho. Expresa cuánto importamos al gobierno, a la economía, al Estado. Se sigue sometiendo a la mujer al poder hegemónico y patriarcal. En los dos primeros meses de encierro, las llamadas por asesoramiento a la línea de atención de Inmujeres aumentó 80%. Y según datos del Ministerio del Interior, en el mismo periodo las denuncias bajaron. Nos enfrentamos a más violencia en los hogares y con más obstáculos a la hora de denunciar. Por supuesto que el femicidio es la expresión más brutal de esa violencia patriarcal ejercida hacia la mujer. En lo que va del año, fueron 17 mujeres que ya no están. Y dos hijos, que el hombre cobardemente encastigó hacia su mujer, su, porque eso creyó que era su mujer, mató a sus propios hijos. Se suma a esto 18 intentos de femicidio graves. Esto sí que es una pandemia estructural, añeja y sin intenciones claras de combatir. La decisión política de erradicar esta problemática solamente queda en palabras y buenas intenciones. La ley se creó, pero nunca tuvo recursos económicos suficientes para su buen cumplimiento. Y ahora, mediante el presupuesto, argumentando que la pandemia hizo y hace destrozos económicos, elimina los juzgados multimaterias de Montevideo, que son los que facilitan las denuncias y resoluciones a las víctimas de violencia de género. El Poder Judicial desgasta, agota, y además de tener coraje y valor para denunciar con todos los miedos que se atraviesan, también es necesario contar con tener sostén y mucha paciencia para cumplir con todas las peripecias que el sistema judicial exige, revictimizando más a la mujer. Debemos poder comprender de una vez y para siempre que la violencia doméstica de género es un problema de justicia, de poder y de dominación. Pero los únicos responsables de la existencia de esta violencia en nuestra sociedad somos nosotros mismos. Una sociedad que condena, por una parte, este problema, pero que reproduce valores sexistas, discriminatorios, que generan asimetrías de poder y abandona las condiciones para que se establezcan relaciones de dominación y control. El feminismo quiere e invita a revolucionar nuestro pensamiento, rechazando y transformando valores tradicionales y conservadores que justifican, reproducen y transmiten ideas de superioridad entre las personas. Debemos revisarnos, mujeres, varones, disidencias, y detectar cómo esos valores tradicionales sexistas persisten en nuestros pensamientos, acciones y creencias, y por ende los transmitimos casi sin percibirlo. Estamos hartas. Hartas de repetir constantemente. Hartas de tener que seguir explicando qué es violencia. Hartas de seguir gritando que tenemos los mismos derechos y sentir el vacío del abismo. Hartas. Hartas que nos sigan matando, porque nos consideran objetos de deseo y de su propiedad. Pero nos seguimos dando fuerzas. Nos seguimos juntando. Nos seguimos juntando alrededor del fuego. El fuego del encuentro. Seguimos compartiendo dolores y luchas. Seguimos tejiendo una red tan fuerte que ningún ser misógeno pasará. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Es que seguiremos incansablemente luchando por todas. Porque juntas es mejor. Tocan a una. Tocan a todas. Tocan a todas. Gracias.